Buenos días, el día de hoy corresponde el pago a los usuarios del programa Pension 65, que corresponde el día de hoy lunes y el día de mañana. ¿Cómo estamos tratando todo esto en épocas de pandemia? ¿Es normal? No, como siempre ya en este estado que nosotros nos estamos encontrando y atravesando, las precauciones siempre las tenemos presentes, con la precaución del uso de la mascarilla y el distanciamiento social que se debe precaver. En el día de hoy ha habido un poquito de demora nada más en la atención del banco, pero ya se está regularizando. Exactamente nosotros tenemos 131 beneficiarios. Hay tres usuarios nuevos que por primera vez van a cobrar el día de hoy. A los usuarios se les avisa con anticipación para que ellos tengan ya el día que les corresponde por la letra, por el cronograma, en las cuales ellos tienen con la precaución del caso el uso de su mascarilla. También le proporcionamos alcohol antes de ingresar y le damos también la comodidad de la espera. En otras oportunidades también ha habido las sillas para su comodidad de ellos. Muchas nos han informado tal cual como corresponde, no ha habido ninguna alteración, todo está igual. Ya, nosotros contamos con una promotora a nivel del mismo programa en la que viene y también realiza las supervisiones y todo junto con ella verificamos los casos. Pero siempre hay solicitudes que desean ingresar. En estos tiempos, ¿quién no quiere ingresar a un programa social para que reciban el apoyo? Les comunico que de todos los usuarios del programa Pension 65 hay un grupo que cobran en sus casas, en las cuales ya se encuentran en esa lista en la que ellos no vienen al banco, sino que acuden con carritos pagadores, transportadoras del dinero, van y le dan el respectivo pago que les corresponde. ¿Habido algún inconveniente? Sí hay inconvenientes porque ya depende de que muchas oportunidades se atrasan, ¿no? Pero ahora hay una oportunidad muy buena en que si el usuario que ha estado cobrando en su casa desea cambiar al banco y tiene las posibilidades, lo puede hacer, hace un tipo de cambio, ¿no? O también hay pagos por terceros que le da la potestad a otra persona para que puedan cobrar por él. ¿Cuánto se está cobrando en su casa? 250. ¿Es el pago bimisual? Sí, es de dos meses. Sí, nosotros como municipalidad no podemos decir cuántos van a ingresar, es un programa del Estado y ellos hablan de techo presupuestario, dependiendo de eso ellos van incluyendo más, aceptando más solicitudes. ¡Gracias! ¡Gracias!